Entonces, en el caso de Toquicha. Señores, fuerte hablar de Mozart y después caer con Toquicha. Yo creo que vamos a hacer una pausa por lo menos de una hora. No, 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 es música, lo de música. Dale, 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 el fuego. En el caso de Toquicha, quería preguntarle a mis compañeros si RD ha sido cruel con esa joven. Paso a explicar. Toquicha se dio a conocer siendo una, primero sus comienzos fueron en el rap, luego comenzó a ser dembow y su estilo irreverente hasta cierto punto en contra a la corriente, en contra de lo tradicional, actitudes, vestirse de virgen. Todo esto es irreverente, irreverente. Sin embargo, hay un público que la ha seguido consumiendo. Aún los que lo critican la consumen, así sea para ver qué tan mala o qué tan desagradable puede ser a su oído. Toquicha ha estado colaborando con Madonna. Invitación a varios medios internacionales, que para la música, una música tan noble es algo importante. Correcto. Tiny Des, La Resistencia. Yo estaba viendo una serie ahí. Y los festivales. Los festivales. Los festivales, sí. Cochela, por ejemplo. Todo lejos de República Dominicana. Es más, yo no recuerdo la última vez que Toquicha se presentó en este país. Yo tampoco. ¿Verdad? En diciembre. Toquicha lo último que se supone ya fue el lío que hizo en la vega con la virgen. De ahí para allá ya se quitó de aquí. Heavy. Ella se presentó en par de... En diciembre, sí. En diciembre. Pero yo creo que lejos de decir si nosotros hemos sido cruel o no con él. Yo creo que es que a ella no le ha dado por el país y nosotros como que dejamos hacerle coro también. Señores. Porque cuando ella se pone para el patio, por ejemplo, cuando ella grabó la canción con Meloso, la última, que sale Mami Jordan, que ese tema se metió, aquí la gente le hacía coro. Pero ahora, como ella está tan lejana, la siento yo como lejana del género y del país, yo siento que eso también... Pero ella ha pegado, pegó con 3730. Ella ha pegado, pegó con la Mastor. La Mastor fue que grabó con Julie Queen. O sea, ella ha pegado temas. No es de pegades. Yo pregunto. Aquí la han castigado a Toquicha. Yo le hago esta pregunta porque yo la vi anoche a ella en una vaina de Amazon a ella, una canción de ella, sale los primeros cinco minutos en una película. Lo que pasa con él. El que juega a GTA, perdón. Este país todavía no está preparado para ese tipo de artistas. Aquí todavía tiene mucho prejuicio. Entonces la respuesta... Somos muy conservadores. Conservadores. La respuesta es que no hemos maltratado a Toquicha. No. Es que somos hipócritas. No le queremos asumir. ¿Cómo así, cómo así, Enrique? No. No hemos maltratado a Toquicha. Somos hipócritas. ¿Por qué? Porque consumimos todos los artistas parecidos a Toquicha, menos ella. Sí. Porque nosotros siempre... No, a ella la consumen aquí. Lo que pasa es que la gente de los medios... Pero no... Exactamente. Son las que critican. Pero no al nivel... Correcto. Toquicha está estructurada para un mercado extranjero. Y también. Foráneo. O sea, si se trabaja a Toquicha de forma local, se pierde. No pasa. Se convierte en una Yelín. Nada. Aquí todo el mundo consuma Toquicha. ¿Tú sabes dónde está la doble morada? Yo estoy contigo. No, todo el mundo no. La gran mayoría de gente. ¿Se ha notado la doble moral? Que mucha gente tiene miedo de dársela públicamente. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en los medios de comunicación pasa que la gran mayoría de gente escuchan a Toquicha, ya sea para criticarla o para disfrutarla. O para lo que sea. Pero para dársela. Pero hay que dársela a Toquicha. Claro que sí. Siendo ella el contenido que es. Claro que sí. Hay que apoyarla. Claro que sí. Particularmente, yo no consumo su música. Ni me agrada su música, pero ella ha llegado lejos. Muy bien. Y ha representado de cierta manera porque yo recuerdo... ¿Te representa a Toquicha, por ejemplo, a ti como dominicana? Bueno, yo no me siento identificada con ella, para serte honesta. No me siento identificada con Toquicha, pero ella ha representado... La gente sabe donde ella llega, que ella es dominicana. Al final de cuentas. Pues entonces ella representa el país. Claro que sí. ¿Por qué ese nivel de temor de decir Toquicha? Una cosa es que ella representa el país y otra cosa muy distinta es que una mujer, como es mi caso, se identifique con su forma, con todo lo que tiene que ver con ella, con personalidad. Pero ella como dominicana no representa. Pero una pregunta. Cuando a mí me gusta un artista, yo no tengo que identificarme con el artista. Total. A mí me gusta... Mi banda favorita es Iron Maiden y mi segunda banda favorita es Lex Zeppelin. Eso es lo que yo escucho. Dos satánicos. Ahora, sí. Ahora, yo no me siento representado por Bruce Dickinson. Simplemente me gusta la música que ellos hacen y consumo su música. Una pregunta. Si a mí me gusta un artista dominicano, ¿verdad? Como Juan Luis Guerra, como Sergio Vargas, que son tradicionales, no necesariamente me tengo que sentir identificado con ellos. ¿Y con Cardi B? ¿Nosotros no nos sentimos identificados? No. Sí, porque viaja. No. Ella viaja, ya viaja. Pero eso de Cardi B, uno no la siente como tan... Dominicana. O sea, que ella no es... Tan de aquí. Tan de aquí. Y ella no es tan arraigada al país. Pero sabemos que es dominicana. Obviamente es dominicana. Pero es una chamaquita que se crió en un sistema. Y habla español mexicano. Y está muy americanizada. Está bien, pero... A pesar de ser dominicana. Nos sentimos identificados con su música. Es que aquí nadie se ha sentido como identificado con la música de ella. Escúchame. Toquicha, Toquicha. Estamos live en YouTube. Entra ahora mismo. Suscríbete, comenta y comparte en el YouTube de la Universidad de la Calle. Oye. Miren cómo se ve Toquicha en otros países. Miren, miren la fanatical. Una estrella, una estrella. Toquicha, ¿qué es lo que es? Toquicha, venga a perrear conmigo. Oh my God, Toquicha. El lenguaje de ella ha trascendido. El mundo habla por Toquicha. Correcto. ¿Y tú sabes algo? Toquicha, lo que pasa aquí con Toquicha. Por ejemplo, Toquicha ya no está haciendo discoteca. Toquicha está haciendo festivales y música multitudinal. Aquí ella no va con ese flow. No. Porque aquí lo que hay es discoteca para los tigres. Aquí se toca discoteca. Aquí ella puede hacer un masivo uno. Pero es el reconocimiento. No, me refiero al reconocimiento mediático. Cuando va un artista a un festival, fulano en tal lado. Pero fíjate que acaban de hacer los soberanos y la única ausente fue Toquicha. Y fue la primera que debió estar ahí. Correcto. ¿En los soberanos? Claro que sí. ¿En los soberanos de este país? Claro que sí. ¿Los soberanos son un premio a la moral o un premio al trabajo artístico? Es que yo siempre... Entonces si es el trabajo artístico, ya se lo merece. Es que yo siempre estoy pendiendo conservador. Estamos hablando de lo mismo. Fue lo mismo que yo dije. Aquí todavía este país tiene mucho prejuicio y es muy conservador para poder asumir y asimilar el sistema de Toquicha. Por eso es que ha triunfado en otros países. Pero ese premio sacó a vaquero por unos pantalones cortos. Va a premiar Toquicha. Pero entonces la pregunta sería, ¿el sistema de Toquicha es malo o es bueno? Mentor 30. ¿Es bueno para el que le gusta? Es bueno para el que tiene el cerebro bien amulado. Para el no influenciable es bueno. Exacto. El nuevo. Exacto. Diablo. Vamos a responder después de ahí. Nelfa. Repíteme la pregunta. Por favor. ¿Tú viste en mi república? No. No le digas así. La única que no estuvo ahí. Ah, ok. Y está por encima. No, no, no. Sí, Nelfa. ¿Que si la música de Toquicha es influenciable? Es, es, exacto. No, que si tú, el sistema de Toquicha para ti es bueno o es malo. Señor, pero yo estoy diciendo hace rato que yo no me identifico con ella porque para mí no es bueno. No, porque por ejemplo, por ejemplo, eh, yo te puedo decir Beethoven es bueno pero no me gusta. Exacto. No, 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 porque espérate, mira, para que tú tengas una idea. Yo no me identifico con Toquicha, pero para mí su sistema no es malo. Porque funciona, y es como dice Enrique, es un tipo de música que no es, primero, no es para mí. Pero no estamos hablando de que funciona, estamos hablando de que influencia. No, 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 el sistema, todo lo que ella representa, sus canciones, su imagen, su discurso, todo lo que ella representa, ese sistema. No me identifico con ella y no voy con eso tampoco. Yo tampoco me identifico, pero para mí el sistema es bueno. Pero no, pero para mí no, porque yo no tengo que estar de acuerdo con ella. La forma, la forma, la forma, la forma, el mercadeo que están utilizando con ella es súper acertado. Ahora, para una persona que tiene realmente, que sabe realmente lo que quiere, la música de ella no influye. Pero a mí me parece que el sistema que están utilizando con ella es efectivo. Si usted es un tipo influenciable, no escuche ni a Toquicha, ni al Alfa, ni a ninguno. Yo lo escucho. Ahora, si usted es un tipo que tiene, como dice Enrique, su cabeza bien puesta y sabe diferenciar una cosa que es arte y otra cosa de lo que es la vida real, bueno, pues escuche a quien esté de su gana. 809-562-2732, la UCA, que hable el pueblo, habla por encima de ellos, están excitados, hello. Sí, hola, hola Chico. Siempre es grato escucharte, baby, hola bebé. Gracias. Yo creo, yo no consumo a Toquicha, pero sí sé que dice muchas malas palabras. Yo creo que el fallo de ella está en que la dice en español. ¡Ay, Dios mío! Si dijera todo eso en inglés, nosotros, lo de doble moral, aquí en este país, es lo mismo que pasa con Cardi Vito. Te rechazan a Toquicha, pero te cantan bodas yellow. Exacto. Igual que la cadena, le lucen a los de afuera. A este país le encanta, estoy imitándolo de afuera. Si ella cantara eso mismo en inglés, lo consumirá otro mundo. Eso sí. ¡Ay, Dios mío! Ven mañana. Un detalle que no nos habíamos dado cuenta, y es cierto, es muy, muy cierto. Ven mañana, amores. Mira, a mí nunca se me olvidó un ejemplo claramente rápido. La actriz más importante que hemos tenido aquí, que ha trascendido, es hoy Saldaña, ¿cierto? Cierto. Ella hizo una vez los premios soberanos. Sí. Y los mismos dominicanos sabotearon para que ella luciera mal. Increíble. Que le produjo guadijaques. Ella dijo, no, vuelvo a trabajar con esta gente. O sea, ni vertía de la vida también. Hermano, tenemos a la más dura aquí. La tipa cantó, bailó, hizo monólogo, hizo de todo, y fue todo saboteado para que ella luciera mal. ¿Cómo lo hicieron con el pobre Julio Zavala? Ay, hombre, tú. No, no, eso fue muy obvio ya. No, que Julio quedó muy malo, muy malo, muy malo. No, pero, señor, era una estrella de este país. No, Julio Zavala llegó a hacer la parada de aquí en su tiempo. Yo, carajito. Y de Latinoamérica. Era, cuando este tipo se iba a presentar en un programa, era frisado. El tipo es duro. Igual que Chary King. Pero en su tiempo, ya no. ¿Por qué maltratarlo? Hello. ¿Qué es lo que es, Guayayay? Activo Villa Duarte, de un bostro catorce. Dime, Villa, ¿qué es lo que es, Guaya? Ella empezó explícito, pero ella puede cambiar ahora, que está pegada, hace una letra bacana. Llamada internacional, gracias, Villa Duarte, Guayayay. Hello, buenas. Florida. Florida. Ahí, mi ciudad. 5, 2, 3, 6, 2, 4, 3. Dime, Florida. Yo no sé por qué tanto la critican a ella, porque no hay una persona que diga más sí para ti, más mala palabra, específicamente, que Bad Bunny. Ay, también. También. Bad Bunny es, Bad Bunny no se puede escuchar. Ni a Noel, ni a Sotinho. Ay, Dios. De verdad, de verdad. La gran mayoría de urbanos. Pero fíjate, pero si traemos a Bad Bunny, al Olímpico lo llena. Pero si traemos a Toquicha, no. Enrique, el mismo año que prohibieron la Juca aquí, Bad Bunny se atrepó en los soberanos, con un poloche que decía Free la Juca, ¿y quién le dijo algo? Nadie. Y la Juca está prohibida aquí. En ese momento, en ese momento estuvo muy... Pero comenta. No, está prohibida. ¿Pero cuál? ¿La de frambuesa? No, no, no. Una que se llama Love. La de Chinola. No, no, no. No, no. Está prohibida, está prohibida, pero en todo el mundo... Se usa, se usa. Pero comparando a Toquicha y a Bad Bunny, esas dos personas, un ejemplo, Bad Bunny tiene un repertorio también, que se puede cantar en muchos sitios, tiene muchos temas que no son... ¿Tú me entiendes? Él puede escoger... Él le ha bajado. Ajá, sí. Porque él ahora dosifica, él te puede decir una o dos palabras explícitas en un tema. Sí, sí. Toquicha te dice una o dos que no son explícitas en un tema. No, no. Es verdad. Entonces es un bobo. Arcángel dijo... Arcángel dijo en el concierto, apoyen más al talento dominicano. Que tenemos demasiado y duro. Entonces, esto, yo lo pregunto por si acaso estamos pecando. ¿Deberíamos entonces nosotros hacer un segmento diario y hablar de Toquicha para apoyar? No, no. ¿Qué mandas un moño entonces? ¿Cómo así? Claro, Raimi y Pablo manda la vaina y hablamos, claro. No, pero... Raimi y Pablo no es. Raimi de lo mismo. Raimi, seguro. El tema es si podemos poner y colocar canciones de Toquicha. Ahora, una pregunta. Está muy agresivo. Porque apoyar a Toquicha y sin colocar su música, ¿cómo lo hacemos? Ahora la estamos apoyando y no estamos poniendo su música. En aguas internacionales, chico. Pero hoy, ¿pero todos los días? En aguas internacionales, donde Toquicha se presenta y mata y es una superestrella. Eso suena tan ya en Natabari. No, no, pero... En aguas internacionales, ¿por qué? En aguas internacionales. En otro país, espérate. En aguas internacionales, donde ella está matando, que se enteren que nosotros no la apoyamos, nos hace ver mal. A ella la apoyan aquí. No, no, pero que se vea que no le damos ese apoyo que le dan ellos. De alguna parte nació nadie profeta en su tierra. ¿De algún país nació eso? Y a ella la apoyan aquí porque ella cuando salió, ella fue número uno. Sí, pero así no, menthol. Sí, pero así no, menthol. Escúchame, aquí había gente que no la apoyaban y se denotaba más porque vivían hablando de ella. Pero aquí el popular, lo popular la apoyó completamente porque ella es toquicha y está haciendo toquicha internacionalmente porque aquí primero fue que la apoyaban. Sí, pero por ejemplo... Lo único que yo no apoyó de toquicha es el desacato escolar. Después de eso yo creo que... Es fuerte. Sí, porque sentí que vulneró, vulneró, eso soy yo, sentí que vulneró un aspecto muy delicado que es el de los chamaquitos. Sin embargo, ella es un fenómeno de popularidad allí afuera y ella está hablando en el lenguaje que en el mundo ha comenzado a hablarse de unos años hacia acá. Y lo que ella dice... El idioma de la apertura, de la inclusión y ella es eso. Señores, una pancarta de un artista dice que es toquicha. Sí. Más, brother, lo que ella dice en ese tema de desacato escolar, estamos viendo ahora mismo... ¿Cuántos años tiene el tema que salió? Como tres años. Sí. Como tres años. Tres años más o menos. En pandemia, ¿verdad? Sí. Y mira cómo está la secuela hoy, que la peor noticia la estamos viendo en liceo de escuela pública. ¿Qué significa? Que lo que ella está diciendo todavía está pasando. ¿Me entiendes? El tema es demasiado explícito, ¿verdad? Pero no deja de tener toda la razón en lo que ella dice. Sí, pero, mentón, espérate, porque ella no lo canta desde el punto de vista... No una crítica social, es una motivación. ¿Cuidado si eso ha influido en lo que está pasando con las escuelas y la violencia en las escuelas? Lo que está pasando en las escuelas es promovido por esa canción. No creo. Ella promueve eso. No creo que antes de ese tema eso estaba sucediendo, mi hermano. Sí, sí, pero ella lo canta... Y sigue sucediendo. Y el tema no está pegado, no está sonando y sigue sucediendo. Sí, pero la canción, en el contexto de la canción... Ella está relatando lo que pasa. No, 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 ella está celebrando eso. Promoviendo y celebrándolo. Ella está promoviendo y le sacando el celular. No una crítica, no, no. Ella no es la culpable. Sin embargo, no está bien la canción como tal porque, te reitero, es vulnerable a los chamaquitos. O sea, tú estás poniendo a los chamaquitos a hacer cosas. No, porque la canción no es para niños tampoco. Está bien. Pero se me ha desacado el celular. Pero no es para niños. Mi amor, pero con el acceso al internet hoy en día, lamentablemente, todos los niños pueden consumir. No, pero lo que pasa es que hay un... Mi amor, pero que hay un asunto también de educación y de nivel, mi amor, porque estamos hablando de las escuelas públicas. No, yo no estoy diciendo nada más. Pero yo reitero. Donde hay mucha precariedad hasta el nivel de educación en la casa. Yo reitero. Empezando por ahí. Te reitero, Yagna, que... Gracias, gracias, gracias. Eso es un halago muy importante para mí. No, no, no. Ya hablando en serio. Fuera de eso, ya fuera de eso, de la canción, yo creo que ella está haciendo un gran trabajo y que merece reconocimiento. Claro que sí. Porque yo la vi anoche y fue en Amazon, una vaina de Amazon. Yo, oh, me siento bacano. Tú sabes lo que es el juego, el juego, Grand Theft Auto. ¿Tú sabes cuál es? Claro. En Grand Theft Auto, en la última, Toquichas tiene como 3M en una emisora de un videojuego gringo, maestro. La gira de ella ahora en Europa es en todos los principales festivales que hay en Europa completo. A mí me impresionó mucho que en el aeropuerto JFK estaba... O sea, iba a abordar un avión, saben que ponen música de fondo en todo el aeropuerto. Sí. Y sonamos Toquichas. Hello. En el aeropuerto. Dos llamadas nos vamos. 855-203-6243 en la línea internacional y el 809-562-2732 para la gente de The R allá en nuestro país, que está mucho tapón en Santo Domingo, nos cuentan. Sí, exacto. Vamos, salud, un aplauso para toda la gente que está ahí en Santo Domingo. Y el calor. ¿Por qué está tapón? Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? Brea, ¿cómo te sientes, hermano? Mira, yo no consumo toquichas como tal, pero reconozco y sé quién es la persona. Sucede que yo soy conocedor y sé que cada país es merecedor del presidente que tenga y cada país es merecedor y se debe de identificar con los artistas que tengan. Paso a explicar. Es un reflejo. No hay más cosa dañina y que destruya a otra de un dominicano que se está internacionalizando que otro dominicano. Ciertamente. Cuando Francisca Lachapel se estaba internacionalizando y rompiendo, todo el mundo lo acabó. Cuando hay artistas del nivel del señor Brea Frank, que viene de este niño haciendo opinión, el monito Kike, la televisión, la radio, rompe aquí, rompe allí, y se va afuera. Querían tu hilo. ¿Y tú sabes dónde lo reconocían? Afuera. Y aquí queremos criticarlo hasta cuando retornan. Incluso, Brea hizo un anuncio y le caí en arriba. ¿Pero tú sabes por qué? Porque era Brea que estaba en un nivel, que son niveles, que nada más él ha llevado la cosa a niveles. Ya, yo sí le llamo a Brea. Él se dio cuenta. Tú sabes que yo estoy de acuerdo. Yo no hice el monito Kike. Tú le mándate algo a él. Bueno, bueno. Pero fuiste. Pero tenía el potencial. Quizá a propósito no. Pero tú sabes que... No era yo, no era yo. Pero fíjense, como dice Enrique, fíjense, realmente el oyente tiene mucha razón en muchas cosas, o sea, todos, o sea, los medios, nuestros medios, los artistas, todos son un reflejo de lo que realmente somos, un reflejo de la sociedad que hoy en día tenemos. Lo que merecemos. Pero está bien, pero a Rosalía la rechazan allá en España. Pero en España está despacatado también. Cuando comenzó a hacer eso, cuando ella comenzó a destacarse ahora, con la música típica española y comenzó a demostrar su voz, ya le dijeron, ahora sí. Ven, ven, ven. Pero ella ya la estaba apoyando, ya vino por lo de Pará. Por la calidad vocal, ¿verdad? Claro. Ah, porque que no trae otras cosas. Pero ahí ella va a estar rechazando a Rosalía. Fíjate algo. Nosotros en Estados Unidos nos reconocemos, aquí nos reconocemos el trabajo que hace a nivel de noticias Darlene Burdiés. Aquí nos reconocemos el trabajo que está haciendo Romariel Olea. Aquí nos reconocemos el trabajo que está haciendo Chiqui Bombón. Y son dominicanas que están allá afuera. Pero aquí los ignoramos. Preferimos darle un premio o un reconocimiento a cualquier otra persona y no a una de ellas. Enrique, pero ni siquiera al que vive y trabaja allá afuera. Brea, que ha tenido... No me metan a mí para que no se piense que... No, 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 pero tú me vas a decir. Le voy a decir que están lambiendo. Estoy lambiendo, que no importa a mí. Mira, Brea, por ejemplo, que ha trabajado en los dos lugares. Con mucho respeto, y usted me corrige si estoy equivocado. Tú, el que ha tenido la oportunidad de trabajar con público aquí y trabajar con público allá, sabe que el público de la diáspora es incluso hasta más educado que el mismo que está aquí. El que está aquí te ve en la calle para pedirte una foto, no es... Ven, dame una foto. Ven a Queroso para que brille conmigo. O ven que mi tía quiere una foto, no es ni siquiera él. El de allá afuera, que también es dominicano, pero que por la cultura de allá afuera tiene otra educación, es hasta más decente. Es que no están aquí... No, lo que pasa es que el tema de añorar... Hay que vivir aquí. Al añorar el país, hay un factor más especial. Sin embargo, nosotros aquí estamos muy cercanos y aquí lo hacemos por un asunto educacional y de... Que somos chacabanos, somos bacanos, tú sabes, pero no es un asunto de... Relambillo, relambillo. Pero podemos apoyar más. Ahora bien, entonces apoyamos a Toquilla y a Paino. Yo la apoyo, yo la apoyo. Yo y Nelfa la apoyamos. Internacional. Hello. Hello. Hello, buena. Dale, ¿de dónde llamas? Desde la Ciudad del Sol. Hey, Miami. Miami. Saludos a Matibi. El problema de Toquilla es porque es mujer. Porque Toquilla le puso esa colchita de mango a la autoridad, al Ministerio de Educación, para que se dieran cuenta que lo que dice Toquilla en esa canción es lo que pasa en la realidad de las escuelas en los bajos mundos. También, 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 otro factor. Es mañana, el que llamó que venga mañana. El que llamó que venga mañana. Es mujer, aunque le guste la mujer y tenga un olifán con mujeres. ¿Quién? Toquilla. ¿Y ella tiene un olifán? Sí. Hay una que es en Telegram. Toquilla tiene un olifán antiguo. Sí, Toquilla tiene un olifán antiguo. Siempre he querido que hay que apoyar a Toquilla. Oh, vamos. Es decir, tu audición gratis para lo que nos da. Se abre la clase que todos los supuestos periodistas...